¡Suscríbete al canal! El busca sonido más grande que tiene el país, Crazy Design. Un hombre que ha llegado a la altura hasta que con su familia busca el sonido. Neto, Neto, ese tipo... Que venga, como él le hace la gente, di que... Di que, ah, que llegue a los programas, que le va a dar para que tú veas. Que coge el gancho, dile. Que coge el gancho. Ese tipo mide como siete pies, un animal. No importa, no importa. Ese tipo una vez vino aquí a Teleroy por la puerta, ese tipo no... No importa, no importa. Y tiene que dar duro, sigue. Porque mientras yo te despierto... Señores, Crazy Design realiza tiradera al alfa. ¡Ay! Llamada la gallina curuleca. La gallina curuleca ha puesto un huevo. Yo no quiero que sí. La canción es para el alfa o para la hija mía. Así mismo que lo mire el alfa. No le responda al alfa, por favor. Esa es la que yo le pongo a Teleroy. Oye, te vamos a que lleve así, te vamos a que lleve así. Escuchen, escuchen, por favor. Retorno. Ay, espérate Leo. Dale ahora. La gallina curuleca ha puesto uno, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina curuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina curuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está la gallinita? ¿Dónde está la gallinita? Dejala que ponga diez. Mi pregunta es, ¿la canción es para el alfa o para los niños? El artista humano, oye, el artista humano, que si sabe, continúa con su conflicto con el también intérprete, mejor que él, que mucho, el alfa. Anoche, el artista publicó un video con su equipo que produce. Y hay feo, este como el otro. Sequi, Sequi, Viscina. Y Sequi, Viscina. Pero ¿cuál pasa con Sequi? Es que es muy feo, eh. ¿Cómo que es feo, Neto? No, se respecta a Sequi, Sequi es mío. No, es tú, tú es inmundo, es tú. ¿Y los feos no tienen derecho? Sequi es mío. ¿Y por qué tú denigras a una persona porque sea fea? ¿Los gustos son relativos? Mira, ya, Sequi. Sequi, Viscina. Cuando ven a ver, le gustan a ese españolito. Sequi sigue buscando chisme con el alfa y supuestamente no habían dicho la paz. ¿Qué le hace en esa canción ahí o con Crazy ahí? Dios mío. ¿Buscando más chisme con el alfa? Ahora, tú sabes lo que tiene que hacer. ¿Sabes por qué le dicen a la gallina puruleca? Digo, porque ponen huevo. Porque el alfa pone huevo, según Crazy. Es que eso se ve tan feo, como con una gente se ve que no tiran a nosotros ahora mismo. Eso ve como tan feo. ¿Por qué? No, porque nosotros estamos muy altos. El mismo alfa. Lo mismito. Crazy, ¿sabes tirarle al alfa y la gente tiran a nosotros? Normal. Es lo mismo, normal. Señores, eso es lo urbano. Consejo tuyo, consejo para Crazy, que es tuyo. Que pida disculpas al país. ¿Cómo pida? ¿Cómo el país? Al país tiene que pedir. ¿Y por qué? Atención, Cachicha. Aquí Cachicha no está. Atención, Telenor. Atención, Telenor. Disculpe. Los muchachos de la página, Marco. Los muchachos de la página, Marco. Atención. No es que... No me estoy acostumbrando, ¿eh? A los medios nacionales. Le pida perdón a las seis de la tarde, ¿no? El país. ¿Y cómo el país? ¿Por qué el país y no al alfa? Por esa canción, Dios mío. ¿Para ti qué es la canción? Ay, ese mamito está bueno. Eso sí es un huevo de dinosaurio grande, así, ¿ve? ¿Qué usted opina, Renier? Un hombre conocedor de lo urbano. ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Vicocía, Vicocía. A Vicocía yo lo escucho. Que al general, Vicocía yo lo escucho. Vicocía y lápiz. Que al general, no, no. No, que al lápiz ni lápiz. Es que yo escucho. 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 Es que yo escucho música de esa. Es que yo escucho muchísima gente. Por un colador, un colador. Evoluciona, evoluciona. Bájatele. Ahora, ¿cómo usted ve la canción de Crazy Design? Eso que sonó. Sí, es tirándole al alfa. No, es que yo trabajaba. ¿Tú sabes lo que tiene que venir ahora? ¿Tú sabes lo que tiene que venir? Una demanda de la canción de los niños de 400 millones. ¿Para qué no hay nada que hacer? Ah, sí, para Tempo le hicieron una demanda. Tempo puso un pedacito del sapo. El sapo, sapo, sapo. ¿Y esa canción de niños así? Eso es un tema muy delicado. De hecho, autor. Eso es un tema muy delicado. Porque tienen derecho de autor. 200 millones con los abogados. Va quedando como en 90 millones. ¿Qué me gustó de eso ahora? Que me acordé de mi sobrino que está en Santo Domingo. Esa canción. Esa canción. Es lo único que me hizo recordar y ya. No, porque dice... No sé si usted me hizo un... Génesis, vamos a descargarla para ponérselo a los niños en los vehículos. Usted ha dicho stand-up comedy. ¿Sabes lo que es stand-up comedy? Eso es como... Lo variable. Oye, yo tengo dos pesos y medio de inglés. Ajá, es stand-up comedy. Es que usted viene... Es comedia para... Tú tienes ya que ir comenzando a trabajar y eso. Sí, en el barrio estamos haciendo eso. Pero no sale mucho a flote porque los muchachos ahí van a hacer un lío. ¿Entiendes? Pero estamos metiendo chiles. Pero en stand-up comedy, esa canción que hizo Crescide San, de Carlos Sánchez. No sé si usted ha ido a YouTube. Dice Carlos Sánchez que él le tiene odio a la canción. Porque la hija de él lo pone en la mañana. Y dice, disfruten la canción. Mientras usted esté soltero y no tenga hijos, disfrutenla. Y que la gallina curuleca la va a escuchar a usted el día entero. La única es que la hija mía se la ha cogido con las canciones de Baby TV. Esa es la que más a ella le gusta, esa baile. Ah, gracias. Ya, ya yo va a ser año y medio. Ah, es Remy, es Remy va a ser lo Crescide San. Remy es como Crescide San ahora. El cantante de los niños, ¿cómo era? Canky Manía 2. No, porque éramos a la paga. Éramos sí, pero de Canky Manía con la gallina curuleca. Ahora es Crescide San. Dios mío. No, no, mira, por eso es que yo me quiero tirar como urbano. Tú me tienes que ayudar, Génesis. ¿A ser urbano? Sí, a ser un demo. No estando, tú quieres ser estando. Todo, yo quiero hacer todo lo que me pegues. Y me pegué ahí y ahí me quedé, mi hijo. Si pegó una canción, no cuenta conmigo. ¿Cómo que no? Que no me... Y que no le coge el celular. No le coge quiénes, Génesis. Dile que hablan morita, que estamos aquí en Villatapia, en una tarima. Señores, no, estos muchachos en vez de hacer canciones como más... Vamos a ver los remis de las canciones que vienen de Crescide San este año. La gallina turuleca es uno. Viene el remis de Tuturuturu. De Shaq. No es Shaq. Otro remis. El Pollito Pío. El Pollito Pío, el Pollito Pío. Puede ser el remis. A mí era para los cumpleaños de los ricos, puede ir. Esos niños cumplen 3-4 años y van a Crescide San, este morenote, cantando la gallina turuleca. Ay, mi padre. Sí, pero la canción no va a tener una coordinación con los golpes de cintura que está. Saludando aquí dicen, hola, ese es 15-20, pero no nos dicen quién es. Señores, pero digan cuando estén en WhatsApp, ese es 15-20. Hola, 15-20. Hola, 15-20. Ay, 15-20. ¡Es 0-2! ¡Es 0-2! ¡Es 15-20! Señores, ya, y David, está por aquí, David, ya. Estaba nítido. Bueno, pues vámonos a una pausa y después retenemos la pausa. Venimos acá, David, ahora. Si usted lo ve por ahí, por favor, diga lo que estábamos esperando. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene pushing. Gracias.